Hay unas que no hacen si no mandan a preparar. Yo lo hago un mil marcas. ¿Qué hacen? ¿Peluches? Peluches, todo esto. Bueno, todo el día te pedí de hacer. Ahorita te digo un pedido de 100 mil y 10 mil. ¿Trabajas pedidos también? Pedidos también. ¿Y quién le echas a pedidos? Hay una tienda de Jaén y en Lima también me están haciendo pedidos de chiclada. ¿Gente que usted conoce? Sí, gente conocida, sí. Bueno, son amigos de años. Les agradezco bastante todo su apoyo. Otro apoyo es el cariño. Ahorita estamos acá por la mejor disposición del trabajo. El trabajo que continúo así como he trabajado. Estamos prohibidos de dar declaraciones. Un día de visita viene por acá. ¿Aparte de peluches te mando? Manteles, toallas, ¿no? Hago locofines, todo lo que es estermuadas. De todo tipo de peluches, de todo tipo. Pulipú, osos grandes. Estamos trabajando muy por ahora. Gracias, señora. Lo que quiero es que usted esté trabajando bastante. Gracias. 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 Gracias.